Hola, soy Virginia, tu asesora técnico de Icon Tienda Online. El shampoo Drench pertenece a la línea de hidratación. Este shampoo está indicado para todo tipo de cabellos, pero en especial para cabellos gruesos, secos y deshidratados. No contiene ni sulfatos ni parabenos y proporciona una hidratación profunda, dejando el cabello mucho más suave, manejable y con más brillo. Además, repara el cabello de las agresiones externas producidas por procesos de color, productos químicos o el uso de herramientas térmicas, mejorando la estructura y la elasticidad del cabello para así evitar la rotura del cabello. También es perfectamente compatible si te has realizado algún tratamiento de alisado como queratina u otro tipo de tratamiento. Siempre te voy a recomendar utilizar Drench en verano para combatir la deshidratación que provoca el exceso de sol, los baños en la piscina o en la playa. Otra cosa que te quería comentar es que, independientemente de que Drench esté indicado para cabellos secos y maltratados, hay quien le guste utilizar Drench por la sensación que experimenta, incluso por el olor a lavanda que contiene y, por supuesto, la textura tan suave que deja en el cabello. Recuerda que es muy importante tratar con aquel acondicionador o tratamiento que tu cabello necesite para completar tu rutina de lavado. Pruébalo y coméntame qué tal te va.